¿Qué es el Servidor Público? Durante 61 años han ayudado a construirla, a sembrar, a avanzar. Así que de verdad, muchas gracias porque todos los resultados académicos de investigación, de impacto social que obtiene la universidad, en gran medida se deben a su compromiso, a su trabajo con esta institución. A muchos de ustedes los conozco desde mi tiempo de estudiante, con muchos he compartido y aprendido muchísimo sobre la universidad. Son ustedes parte del activo más valioso que tiene la institución, su recurso humano y su talento humano. En un día como hoy hay que recordar la importancia del servicio, pero también hay que reconocer en ustedes el esfuerzo y el compromiso y sobre todo el valor de la solidaridad. En pandemia, esta universidad creó un fondo solidario que con su aporte logró recaudar cerca de 350 millones de pesos que nos ayudó a solventar la situación para muchos de nuestros compañeros que quedaron sin trabajo, para muchos de nuestros estudiantes que no tenían. Cómo atender las necesidades básicas para el personal de servicios que se quedó sin contrato. Y eso fue posible gracias a la solidaridad de ustedes. En pandemia, muchos de nosotros pudimos mantener un empleo e hicimos lo posible para mantener funcionando la universidad. No fue fácil, pero ustedes estuvieron ahí siempre caminando la vía esta. Ahorita, recientemente pudimos inaugurar la sala para las mujeres del asilo y fue gracias también a la solidaridad de muchos de ustedes, a las organizaciones sindicales, a todos y cada uno de ustedes que vinieron y aportaron y donaron para que pudiéramos entregar casi 170 millones de pesos a una causa social tan significativa. Así que lo único que tengo para decirles en este día es gracias por su servicio, gracias por ayudarnos a crecer como universidad, gracias por creer en la ética del servicio, en trabajar por los otros y no simplemente por el engrandecimiento de cada uno de ustedes. Tenemos muchos desafíos, necesitamos incorporar definitivamente la carrera, que sigan creciendo, que sigan formándose, pero sobre todo que nos sigan haciendo construir una universidad en la cual sus hijos y los hijos de sus hijos tengan la posibilidad que hemos tenido muchos de nosotros de transformar nuestra vida gracias a la universidad. Queridos amigos, servidores públicos de Magdalena, gracias por su servicio.